Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Maera. Como pueden ver, ya nos encontramos en CBS. Estoy aquí para comenzar las ofertas de esta semana. Las ofertas comenzaron ayer, domingo 27 de junio, y van a terminar el sábado 3 de julio. Pero lastimosamente, ayer domingo no pude venir a CBS, pero aquí estamos día lunes con todas las fuerzas para aprovechar las ofertas, ya que tenemos unas muy buenas ofertas esta semana. Primero que nada, si es que aún no la han hecho, no se les olvide revisar la aplicación o pasar su número de teléfono o tarjeta en la caja roja para recibir cupones personalizados de la tienda, pero sobre todo para recibir cupones instantáneos de esta semana. Esta semana vamos a recibir 3, 1 de 4 dólares de descuento en la compra de 2 productos colgate, lo cual les sugiero que guarden para la siguiente semana, 1 de 3 en 2 desodorantes Old Spice, Gillette o Secret, y 1 de 2 dólares en la compra de 2 Garnier Whole Plants. Así que 3 cupones instantáneos. Bueno, vamos a comenzar con las ofertas de esta semana. Comenzamos con la primera oferta. Vamos a comenzar con cuidado del cabello. Esta semana tenemos selectos productos de L'Oreal El Vive, shampoo, acondicionador 12.6 onzas, L'Oreal Purple de 5.1 a 6.7 onzas, o selectos stylus con presión especial a 2 por 8 dólares. Aparte compra 2, recibe 3 dólares en extra bucks, límite de 1 por tarjeta. Así que para esta oferta vamos a agarrar 2 productos de L'Oreal El Vive. Por aquí yo creo que voy a agarrar este shampoo y este acondicionador. Así que 8 dólares por 2. Para estos productos recibimos cupones del fabricante en el save 6.27 y el cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2. El cupón se ve así. Después del cupón nos toca pagar 5 dólares. Nos regresan 3 dólares en extra bucks por comprar 2. Haciendo el costo final por los dos productos 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Aparte estos productos califican para club de belleza. Siguiente oferta, vamos a continuar con cuidado del cabello. Es en Garnet Hoblant, shampoo acondicionador de 12.5 onzas. Están con presión especial a 2 por 7 dólares. Y como les mencioné al principio del video, estamos recibiendo cupón instantáneo. Así que 7 dólares por 2. Yo voy a aprovechar con este producto por aquí abajo porque a mí me encanta el Hoblant Oat Delicacy. Así que 7 dólares por 2. Para estos productos recibimos cupón del fabricante este fin de semana en el save 6.27 y el cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Adicionalmente vamos a usar el cupón instantáneo que les mostré al principio del video. El cupón es de 2 dólares en la compra en 2. Así que es un descuento de 5 dólares por los dos cupones. Después de 2 cupones, nos quedan los dos productos a 2 dólares o tan solo 1 dólar por cada uno. Vamos a agregar una oferta más de cuidado del cabello para poder combinar las 3 ofertas y utilizar un cupón de la caja roja, un cupón de la tienda. Siguientes productos que vamos a agregar a la compra van a ser productos de Garnet Fructis. Pues tenemos selectos productos de Garnet Fructis con presión especial a 2 por 7 dólares. No hay oferta de extra bucks, simplemente tenemos cupón del fabricante. Así que 7 dólares por 2. Para estos productos recibimos cupón del fabricante este fin de semana en el save 6.27 y el cupón es de 3 dólares de descuento en la compra de 2. Después del cupón, nos quedan los dos productos a 4 dólares o tan solo 2 dólares por producto que se me hace alto precio para shampoo ya usando cupones. Así que como les digo, vamos a combinar esta oferta con la de Garnet Holoblends con la de L'Oreal El Vive para poder obtenerlos mucho más baratos. Y recuerden que estos productos califican para club de belleza, así que nos conviene realizar estas ofertas. Así que vamos a combinar las 3 ofertas de L'Oreal El Vive, Garnet Holoblends y de Garnet Fructis un total de 6 productos. Por los 6 productos es un costo de 22 dólares. Vamos a utilizar 3 cupones del fabricante, el de 3 en 2 en L'Oreal, el de 3 en 2 en Holoblends y el de 3 en 2 en Fructis. Adicionalmente vamos a agregar un cupón de la caja roja en cuidado del cabello. El cupón es de 4 dólares de descuento en la compra de 20 dólares de cuidado del cabello. El cupón se ve así. Así que son 4 cupones, 3 del fabricante, 1 de la caja roja. Después de todos los cupones, nos toca pagar 7 dólares. No nos regresa nada por Fructis, no nos regresa nada por Holoblends, pero nos van a regresar 3 dólares en Extra Bucks por L'Oreal El Vive. Al final nos quedan los 6 productos a 4 dólares o tan solo 66 centavos por producto que se me hace súper precio. Y aparte estos productos califican para Club de Belleza. Sé que muchos de ustedes no reciben los cupones de Save en su área. Yo tampoco los recibo, fue mi papá que me dio los cupones, ya que en donde viven mis papás ahí sí llegan los cupones. Entonces, les quiero dejar saber que tenemos cupones disponibles para imprimir en la página de Coupons.com para estos productos. Y también tenemos cupones digitales disponibles en la aplicación. Tenemos para Holoblends, para Fructis, por aquí rápidamente les muestro. Para Fructis. Y también tenemos para L'Oreal. Así que también los tenemos digitales. Y les dejaré enlace directo a los cupones que están disponibles para imprimir en la página de Coupons.com. Continuamos con ofertas en cuidado oral. Siguiente oferta va a ser en cepillos dentales de colgate o enjuague bucal que tienen presión especial a 4 dólares y 49 centavos. Aparte compra 2 recibe 5 dólares en Extra Bucks, límite de 2 por tarjeta. Así que para esta oferta voy a agarrar uno de cada producto, un cepillo dental y un enjuague bucal. Ya que para estos productos tenemos buenísimos cupones digitales. Por aquí no tienen etiquetas. Así que tendré que revisar si es que estos productos califican. Voy a agarrar un cepillo dental y vamos a agarrar un enjuague bucal. Voy a agarrarme uno de estos. Así que dos productos. Recuerden presión especial a 4.49 por 2. Es un costo de 8 dólares y 98 centavos. Para estos productos tenemos buenísimos cupones del fabricante que están disponibles en la aplicación como cupones digitales. Tenemos uno de 2 dólares de descuento en un enjuague bucal de colgate y uno de 2 dólares de descuento en un paquete de cepillos dentales de colgate. Por aquí les muestro los cupones. Aquí está el de 2 dólares en enjuague bucal y el de 2 dólares en los cepillos colgate. Así que es un descuento de 4 dólares en cupones del fabricante. Después de cupones baja nuestro total a pagar a 4 dólares y 98 centavos. Nos regresan 5 dólares en extra bucks por comprar dos. Haciendo los dos productos completamente gratis. Oferta maravillosa. Siguiente oferta. Vamos a continuar con colgate. Tenemos selectos pastas dentales o cepillos dentales con presión especial a 7.99. Incluye los productos Renewal Gum, Optic White. Y son parte de la promoción de compra. Dos recibe 6 dólares en extra bucks. Límite de 2 por tarjeta. Así que para esta oferta voy a agarrar dos de estas pastas dentales. Tienen presión especial a 7.99. Voy a agarrarme uno de estos Wine and Restoration. Y voy a agarrarme uno de estos Sensivity Repair. Así que presión especial 7.99 por dos productos. Es un costo de 15 dólares y 98 centavos. Para estos productos tenemos cupones del fabricante digitales en la aplicación de CVS. Tenemos uno de 2 dólares en pastas dentales de colgate. Y uno de 3 dólares específicamente para los Renewal. Así que dos cupones del fabricante. Un descuento de 3 dólares. Así que después de cupones nos toca pagar 10 dólares y 98 centavos. Nos regresan 6 dólares en extra bucks por realizar la oferta una vez. Haciendo el costo final por las dos pastas dentales 4 dólares y 98 centavos. O tan solo 2 dólares y 49 centavos por cada uno. Que definitivamente no es buen precio para pastas colgate. Especialmente porque siempre podemos obtener pasta dental completamente gratis. Así que lo que voy a hacer es combinar las dos ofertas de colgate. La primera que las mostré, esta de colgate Renewal. Por los 4 productos es un costo de 24 dólares y 96 centavos. Vamos a utilizar 4 cupones del fabricante. 4 cupones digitales. De 2 dólares en cepillo dental. 2 dólares en enjuague bocal. 2 dólares en pasta dental. 3 dólares en pasta dental. Adicionalmente para estos productos. Yo recibí cupón de la caja roja de 5 dólares de descuento. En la compra de 25 dólares en productos colgate. Así que después de los 5 cupones me toca pagar 10 dólares y 96 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por la oferta de aquí. 6 dólares por el colgate Renewal. Haciendo los 4 productos completamente gratis. Ofertas maravillosas. Esta semana tenemos una oferta vigente no anunciada en el circular. Y es en productos de Monofoil D. Pues los productos de 24 onzas están con presión especial a 9.99. Aparte compra uno recibe 9 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Para estos productos tenemos cupón que está disponible para imprimir en la página de Monofoil. Uno pone su correo electrónico y a pocos minutos uno recibe un cupón disponible para imprimir. Cuando yo traté de imprimir este cupón como que el código de barra no salía tan bien. Lo intenté cambiar el tamaño del cupón. Y si me lograba cambiar el tamaño pero como que el código de barra no sé. No me convencía que iba a escanear. Y como más seguro voy a realizar mi oferta en la self-checkout. Entonces no voy a utilizar el cupón porque no creo que pase. Y no prefiero calcular bien todo. Saber que voy a pagar cierta cantidad. En lugar de estar adivinando cuánto voy a pagar al final. Así que para este producto no voy a utilizar cupón impreso. Pero si ustedes lo quieren intentar en una transacción separada pues pueden intentarlo. Ok entonces 9 dólares y 99 centavos. Si usan el cupón impreso de 2 dólares baja el total a pagar a 7.99. No se regresan 9 dólares en Extra Bucks. Haciendo el producto completamente gratis y ganancia de un dólar. Como yo no voy a utilizar cupón. Vamos a pagar 9.99. No se regresan 9 dólares en Extra Bucks. Haciendo el producto tan solo 99 centavos. Y yo creo que me voy a llevar. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver por aquí. No sé cuál es la diferencia. Primera vez que utilizo este producto. Digo diferencia porque uno tiene aquí el negro y uno tiene blanco. Así que déjenme voy a ver y a ver cuál nos llevamos. Última oferta que vamos a realizar el día de hoy va a ser en productos del hogar. Tenemos oferta de gasta 20 dólares. Recibe 5 dólares en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. Esta oferta incluye varios productos del hogar. Productos de papel, detergentes. Yo la quiero aprovechar porque me han enviado cupones de Tide. Como les he mencionado varias veces yo no recibo cupones de Tide en mi área. Así que quiero aprovechar que tengo los cupones. Los cupones de Tide tienen límite de un cupón idéntico por día. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a comprar un producto de Tide cada vez que venga a CVS. Así que voy a comprar un Tide por cuatro días. Al final de los cuatro días se me van a imprimir los 5 dólares en Extra Bucks. Así que voy a comprar los Tide Pads con presión especial a 4 dólares y 94 centavos. Les voy a dejar la oferta así completa para que ustedes puedan ver a cuánto me va a quedar cada Tide. Pero tan solo me voy a llevar uno hoy. Así que 4 dólares y 94 centavos. Nos vamos a llevar cuatro. Por aquí les voy a mostrar cuáles hay aquí en mi tienda. Espero encontrar porque ya no hay muchos. Así que espero que cada día que regrese yo sí encuentre productos. Me paso por aquí. Aquí ya tan solo quedan estos. Así que el plan es llevarnos cuatro de estos. Cuatro dólares y 94 centavos presión especial por cuatro es un costo de 19 dólares y 76 centavos. Vamos a utilizar cuatro cupones del fabricante de dos dólares en la compra en uno. Estos cupones salieron en el P&G de junio. Tenemos cupones también disponibles para imprimir en la página de PGGoodEveryday.com. Tan solo se puede imprimir uno por mes. Y tenemos cupón digital en la aplicación de CVS. Así que después de cuatro cupones nos toca pagar 11 dólares y 76 centavos. Nos regresan 5 dólares en Extra Bucks por gastar 20. Haciendo el costo final por los cuatro paquetes 6 dólares y 76 centavos. O tan solo 1 dólar y 69 centavos por producto. Que se me hace buen precio para el Tide. Como les digo hoy tan solo me voy a llevar un paquete. Voy a utilizar el cupón de 2 dólares que salió en el P&G de junio. El cupón se ve así. Y le quiero mandar saludos a Wanda por haberme enviado cupones de bebé. Cupones para pañales y también cupones para productos del hogar. Así que muchísimas gracias Wanda por mandarme cupones. Así que este es el cupón que voy a utilizar. Ok mis chicos y mis chicas. Aquí tenemos el carrito de hoy. Hoy tenemos carrito lleno. Llevamos un poquito de todo. Cuidado personal, cuidado del cabello y productos para el hogar. Aquí están los cupones del fabricante de papel que voy a utilizar. Solo son cuatro cupones de papel. Todos los demás cupones son cupones digitales del fabricante. Y cupones de la caja roja. Ya envié los Extra Bucks a mi tarjeta. Así que voy a realizar tan solo una transacción. Acompáñenme y vamos a ver cómo nos va hoy. No sé si les puedo grabar en el self check out. Porque a veces se pone un poco difícil con una mano. Todo depende de cuánta gente hay y todo eso. Pero voy a ser mi mejor por mostrarles cómo pago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CREDIT 2 DOLLARS, THANK YOU SCAN COUPON NOW ENTER BONE NUMBER, THEN TOUCH ENTER THANK YOU FOR SCANNING YOUR EXTRA CARE CARD ALL THESE CASES WILL BE INCLUDED AT THE END OF THE ORDER TODOS LOS DESCUENTOS SE INCLUIRAN AL FINAL DE LA TRANSACCION SCAN COUPON NOW CAN CONTINUE SCAN COUPON NOW TOUCH THE CONTINUE BUTTON IF FINISHED SCAN COUPON NOW TOUCH THE CONTINUE BUTTON IF FINISHED SCAN COUPON NOW SCAN COUPON NOW TOUCH THE CONTINUE BUTTON IF FINISHED SCAN COUPON NOW TOUCH THE CONTINUE BUTTON IF FINISHED Terminamos la compra de hoy Por aquí les muestro el recibo Les dejo saber que todo nos fue muy bien Excepto la oferta de Monofoil Ese producto no escaneaba El cajero tuvo que venir a ponerlo manualmente Y miren no escaneó el precio de $9.99 Y tampoco recibí los extra bucks Así que ese producto lo voy a regresar inmediatamente Pero fuera de eso todo nos fue muy bien Ahí vemos todos los productos Todos los cupones de fabricante de papel Se nos aplicaron Por aquí tenemos todos los cupones de colgate Y también hicieron glitch Los cupones de Garnet Fructis Y el cupón de L'Oreal Esos dos cupones de $1 en la compra En uno también se aplicaron Así que esa oferta nos salió aún mejor Ahí tenemos cupones de la caja roja Y algunos extra bucks que utilicé Así que esta fue la compra de hoy Espero que este video les ayude en algo Les de ideas para sus compras Como siempre Muchísimas gracias por ver Por todo su apoyo Que tengan un día maravilloso Y los veo en la próxima Bye ¡Suscríbete al canal!